¿Qué simbolizan las luces que, como esta, han empezado a llegar a los municipios colombianos? La misión por la cual estoy aquí es aclarar tus dudas y darte a conocer nuestro código postal. ¿Alguna vez le han pedido el código postal? ¿Lo ha necesitado para hacer una compra por internet? ¿Usted sabe qué es el código postal? No, no señor. Sí, claro. Es una referencia que se tiene para enviar correspondencia. El código postal, como su nombre lo indica, es un código. Es un número que identifica diferentes zonas de una ciudad. ¿Para qué uno requiere tener un número asignado a una zona o a un área geográfica? Porque eso complementa la información de nuestras direcciones. Este número no es solo de Colombia, es la ubicación de cualquier lugar del mundo. Lo que permite es que su localización sea más sencilla de ubicar y que su pedido llegue con mayor precisión. Es algo que los diferentes países van adoptando y así va mejorando su logística, va mejorando la capacidad que tenga el Estado o los privados de hacer llegar mercancías y, como lo mencioné, documentos a nuestras casas. Actualmente en Colombia hay 3.681 códigos postales a nivel nacional, con cobertura urbana y rural. De nada nos sirve tener a nuestro alcance miles de aplicaciones, portales de internet para comprar bienes o servicios si la entrega de los mismos es muy difícil y esa entrega se facilita a través del código. Con el apoyo de Mintic I472 y servicios como Código Postal, se sigue apostando a la economía naranja, ya que gracias a la tecnología se beneficien los ciudadanos. Parte de la economía naranja es la distribución y para tener una mejor distribución de toda nuestra producción cultural y nacional, pues ya vimos que el código puede ayudar. Entonces es un tema que está muy relacionado con el comercio electrónico, la economía naranja y por ende la labor de 472 como operador postal oficial de Colombia. Si quieres saber más acerca del código postal y conocer más información, visite la página web www.codigopostal.gov.co Ahora que lo conoces, búscalo, apréndelo y utilízalo, para que tu correspondencia sea más precisa y llegue más rápido. De aquí en adelante es tu deber manejar el código postal, que no seas el único sin usarlo.